Sin distancias, la UNED en Radio 3. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de la serie dedicada al oficio de la historia en la que nuestros expertos indagan en la trayectoria profesional y vital de docentes e investigadores que nos cuentan sus experiencias. Se trata de una serie dirigida por el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. En esta ocasión se sienta ante nuestros micrófonos el historiador Pedro González Cuevas, al que van a entrevistar la profesora del Departamento, Marisa González de Oleaga, Pilar Mera y Mariana Stoller. Tiene la palabra la profesora González de Oleaga. Así es, damos la bienvenida a todos y a todas los que nos escuchan en este ciclo El oficio de la Historia, hoy con Pedro Carlos González Cuevas. Pedro es un profesor titular de Historia de las Ideas y de Historia del Pensamiento Político Español en nuestra universidad, en el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político. Fue becario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Tiene una abigarradísima y larguísima obra escrita y académica en libros y artículos. No los puedo mencionar todos, voy a mencionar solo algunos. Un libro importante, Acción Española, Teología Política y Nacionalismo Autoritario en España, publicado por Tecnos en 1998. Maestu, Biografía de un Nacionalista Español, publicado por Marcial Ponce en el 2003. La Razón Conservadora, Gonzalo Fernández de la Mora, una biografía política intelectual, publicada por Biblioteca Nueva en el 2015. Vox, entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria, La Tribuna del País Vasco, publicado en San Sebastián en el 2019. Historia de la derecha española, de la Ilustración a la Actualidad, publicado en Espasa Calpe, Madrid, en el 2023. Destacar también que en el 2019 recibió el premio Pascual Tamburri de Ensayo Corto. Gracias, Pedro, por haber venido a charlar hoy con nosotras. La primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿cómo decidiste y cuándo decidiste dedicarte a esto del oficio de la historia? Bueno, en primer lugar, gracias por contar conmigo en esta entrevista. Bueno, y la cuestión de la autobiografía que puede hacer uno, de cómo llegó a ser historiador, pues bueno, son cosas en las que intervienen por la casualidad. Yo, en un momento dado, pues cuando era niño, pues siempre me interesaron, por ejemplo, pues los tebeos, y ahí, en mi época, pues había los personajes históricos, estaban ahí, sobre todo de la Edad Media, como el Capitán Trueno, o el Jabato, el Guerrero del Antifaz, cosas de estas que te van, digamos, dando pautas, digamos, mentales de una visión del pasado, ¿no? Del pasado, ¿no? Y entonces siempre me interesó, desde pequeño, desentrañar ese tipo de tema, desentrañar el sentido del pasado. Y pasamos de una conciencia ingenua de los tebeos, ya que una conciencia más elaborada, y los primeros libros que leí yo, que aparte de los de aquellos de la editorial Bruguera, que te ponían, pues, historia de China, historia de África, etcétera, también, el primer libro que leí yo, que me interesó el tema de la historia ya, en un sentido más lúdico, fue la historia de los romanos, de Indro Montañer, y la historia de los griegos también, de Indro Montañer, estaba que una visión, digamos, lúdica, desprejuiciada, de un periodista, que no era un historiador, pero que, bueno, esa conciencia de desentrañar el pasado, del interés por los personajes históricos, pues, ahí estaba bastante bien elaborada, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro que fui con mi padre a la feria del libro y me compró la historia de los romanos, y fue el primer libro que leí realmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, me interesaba, pues, César, pues, Augusto, Cleopatra, todas esas cosas, ¿no? Pero siempre también con un interés mayor en las cuestiones de España también, de España, ¿no? Entonces, yo recuerdo también que en la televisión se echaban series de televisión. Yo recuerdo una que ahora se puede ver por internet, que era una que explicaba que la génesis de la guerra de la independencia, que era Diego de Acevedo, y por casualidad el otro día por internet se me ocurrió mirar. Y estaba allí la serie, ¿no? Estaba allí que la serie que explicaba desde el motín de Aranjuez al estallido de la guerra de la independencia. Digo, mío, esto lo leí yo cuando... Vamos, que lo vi cuando era pequeño, cuando empecé a ver televisión, y digo, mira, y esto está aquí, y otra vez para analizar, digamos, también cómo se veía... Sería en el año 67 o 68, una cosa así, cómo se analizaba que la historia, los principios de la historia contemporánea española. Terminaba ahí en... Sí, con la guerra de la independencia, que era que las memorias de un criollo que vino a España y se hizo muy patriota y cosas así, ¿no? Entonces eso también es una cosa que me llamó la atención. Luego en la escuela, pues también se daba un tipo de historia, historia universal, historia española, historia de literatura. Quizás lo que mejor se daba era que la historia de la literatura. Que a través de la historia de la literatura, percibías tú también lo que era, digamos, claro, sobre todo se insistía en el siglo de oro, por supuesto, pero también anteriormente en la Edad Media, don Juan Manuel y tal, bueno, Quevedo, Bóngora, etc. Y eso es una de las cosas que me interesó. Entonces, a partir de ahí, siempre tuve esa idea de estudiar historia. Es una cosa que ya se me metió en la cabeza desde muy joven. Entonces, me matriculé en historia por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, la autobiografía de mi estancia en la universidad se puede dividir en dos partes. Una, en la que no hice prácticamente nada, porque no me interesaba ni la prehistoria, ni la historia antigua, no porque no tuviera interés, sino porque los profesores eran muy malos, es decir, muy malos. Tan solo conozco, que recuerdo, al de latín, que era un tal Riquelme, no sé si vivirá todavía, que todo el curso fue traducir tres líneas, Misus, Aníbal y Nispaña, ¿no? O sea, de estas que lo recuerdo, se me quedó grabado, ¿no? Y no se hizo más, que no lo dio probado general, etc. Y la historia que antigua recuerda a un profesor que no era titular, que decía, ustedes deben leer este libro, Te hitites, y dice, traducción, Los hititas, o sea, que era una cosa... Madre mía. Era una cosa que también se me quedó, se me quedó en la cabeza, digo, qué mediocridad el tener que traducir eso así. Y se me quedaron cuatro nombres, Subilu Loma, Naranzín y Salcalizarri, ¿no? Las restas de esta vida. Siempre has tenido una memoria prodigiosa. Sí, sí, sí. Pero a partir ya de terceros ya me espabilizo. En esta etapa de los primeros cursos, pues, que notables, aprobados y tal. Pero a partir ya de cuando empezaba la historia moderna y contemporánea, principios de sociología y todo lo que me interesaba, pues entonces ya empecé a, digamos, a adquirir una, digamos, una perspectiva ya de autoestima, digamos, ¿no? de decir, bueno, pues aquí estoy yo y ya me están entrando las que las ganas de estudiar con detenimiento. No tengo un recuerdo muy amoroso del profesorado, aunque yo no me puedo quejar de las notas, no es por el resentimiento personal, sino todo lo contrario, sino simplemente porque eran, la mayoría eran muy aburridos, ¿no? Voy a decir la cuestión de, por ejemplo, pues hay que decirlo porque lo voy a decir en un libro que estoy proyectando sobre la historia de la astrografía española, un hombre que es muy aburrido, que era Vicente Palacio Atara, que no iban a sus clases nadie, ¿no? Y se compraba en su manual de historia del siglo XIX le llevábamos el libro gordo de Petete y no iba casi nadie a clase, yo no me compré el libro gordo de Petete e iba que a sus clases con otra compañera y el hombre se cabreaba porque no iba nadie a sus clases y la emprendió con la compañera, conmigo que no se atrevió, pero con la compañera sí. Entonces, yo ya digo, había profesores como el que me dirigió que hay en la tesis a Antonio Fernández, que era un buen, digamos, pedagogo en el sentido de que daba bien las clases, pero que no tenía profundidad, digamos, analítica, ni tenía una obra, digamos, que de envergadura. Él, sobre todo, que lo que hacía era manuales de historia contemporánea, ¿no? ¿Y cómo recuerdas al Pedro que empezó la tesis? ¿Cómo se enfrentó por primera vez a una investigación? Voy a decir que un momento que hablar bien de algunos profesores que tuvieron, si tuvieron alguna importancia en mí, que eran dos antagónicos ideológicamente, que uno era Ángel Bahamondes y otro era Antonio Morales Moya, que me hicieron interesarme tanto por la sociología como por la economía, por la metodología, ¿no? Entonces, estos son los dos profesores que yo recuerdo con mayor interés, ¿no? Entonces, siempre hay que, digamos, de hacer un tipo de homenaje. Uno todavía vive y el otro, por desgracia, falleció. Pero a lo largo de vos, pues, un interés por ciertas obras, por ejemplo, por Mark Beber, por Edward Palmer Thompson, por algunos historiadores que yo no conocía y que me hicieron, digamos, pensar en lo que era aquella historia. Bueno. Y con esas lecturas y ese bagaje en la mochila, cuando llega el momento de hacer la tesis, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo escoges el tema? ¿El tema lo escoges tú? ¿Te lo indican? No, el tema que los cogí yo, el tema que los cogí yo, pues, yo debo mi interés siempre que le esté agradecido a un señor que se llamaba Raúl Moro, hoy conocido como embajador en Venezuela y tal, pero que en un momento dado, pues, era discípulo de Tierno Balbán hizo un libro sobre acción española y el libro era tan malo que me sirvió de acicate para hacer algo, porque yo conocía ya ciertas, ciertas, con ciertas palos, porque profundía el movimiento monárquico durante la segunda república y vi que había ahí, digamos, interpretaciones disparatadas, ¿no? Y a través de la crítica de ese libro, pues, profundicé en lo que era el tema, no ya de acción española y la derecha monárquica durante la segunda república, sino toda una tradición de pensamiento de derechas, tradicionalista, conservador, porque eso era una cosa y yo siempre he pensado en, he intentado pensar no en coyunturas, sino en movimientos, no voy a decir de larga duración en el sentido de Borodil, pero sí de, con mis libros sobre la historia de la derecha, pues, son doscientos años. Entonces, el pensamiento político y la ideología y la, pues, están ligados a una trayectoria histórica de una sociedad, de unos grupos sociales y de una mentalidad. Entonces, ¿qué era acción española? Pues acción española yo la he definido como el canto del cine, de la aristocracia, de la aristocracia española. Es el canto que llega el cine, porque, bueno, se dice que la aristocracia española pierde el poder, bueno, se decía, porque ahora hay diversas interpretaciones, que la aristocracia española pierde el poder con la llamada revolución burguesa, cosa que el concepto de revolución burguesa incluso está en, vamos, ha sido desechado, sino que, bueno, que yo he sido devoto, ya digo, por la cuestión de la, de la larga, de qué duración es de las tesis estas del historiador judío Arno Mayer, Arno J. Mayer, sobre la persistencia del antiguo régimen. Y veía yo en la mentalidad, en las ideas y en la trayectoria de ese grupo político e intelectual, digamos, el mensaje de esas pervivencias, que lo que se hacía era amalgamar la defensa del capitalismo, del capitalismo corporativo con una superestructura, digamos, utilizando la interpretación que marxista era una superestructura de antiguo régimen, de antiguo régimen reinterpretado, evidentemente, ¿no? Entonces, esa era básicamente que la tesis. Morodo, por ejemplo, relacionaba a la acción española con el fascismo y yo lo que sostenía es que la sociedad española era, no había sufrido la experiencia de la, de la gran guerra, ni había sufrido la experiencia de una secularización muy intensa en otros países, incluida Italia, la movilización de las clases medias, etcétera, y hablar de fascismo en España era una ucronía, era una que anacroniza. Entonces, lo que pervivía era la mentalidad tradicional. y tomando estas cosas en consideración, esta idea de ese largo plazo o en la larga duración y estas ideas que te llevaron a realizar tu tesis doctoral y toda y toda tu trayectoria posterior, ¿seguís planteándote las preguntas o los problemas de investigación de la misma forma? ¿Has cambiado? ¿Cómo se aborda? Hay que cambiar mucho. Vamos, que la interpretación básica yo la sigo manteniendo, lo que pasa es que se ha sufrido, yo he sufrido como la mayoría, vamos, que he sufrido en el sentido de experiencia, ¿no? No que yo haya sufrido mucho ni nada de esto en el sentido de dolor, sino experimentado, digamos, mejor decirlo así, una evolución intelectual. Había que decir que, bueno, que en España en ese momento y tampoco ahora, hay que decirlo, pues no hemos tenido maestros de altos vuelos en historiografía, o por lo menos yo creo que no, o por lo menos en mí no han influido, es decir, cada cual tiene su propia interpretación. Entonces, cuando yo era jovencito, cuando empecé a estudiar en la universidad, pues lo que primaba era el marxismo pequeño, de lo que llamaba, era que la definición que hacía Pierre Vilar de la metodología histórica de Manuel Tuñón de Lara, es un marxismo pequeño, no sabemos en qué sentido lo decía, yo creo en un sentido un poco francés, es decir, bueno, aquí yo soy el listo, el maestro, y Tuñón, pues bueno, pues era mi discípulo y tal, pero no me ha superado, digamos, el marxismo de Tuñón de Lara, pues yo creo que era muy superficial, lo que pasa es que era muy cómodo, intelectualmente hablando, vamos, intelectualmente hablando, no pedagógicamente hablando, sentido de que te daba unos conceptos que tú aplicabas y creías que ya tenías que la clave de la historia contemporánea española, el famoso bloque de poder y bueno, las cuestiones, los conceptos clásicos del materialismo histórico, estructura, superestructura, etcétera, ¿no? Clases sociales, etcétera. Pero luego ya cuando uno sale de la universidad, aunque yo en realidad no he salido de la universidad, porque siempre he estado en realidad desde que entré. Es un permanente universitario. Siempre he estado en la universidad, más o menos, como becario y luego como profesor, etcétera. Pues, bueno, pues seguí, seguí, me di cuenta de que ese tipo de marxismo y de metodología histórica no valía para profundizar en el tema, ¿no? Es evidente, pero fue por una parte una percepción mía íntima y por otro lado también tengo que decirlo que a mí me sirvió que de mucho para salir de eso que Kant llamaba el sueño dogmático, cuando empecé a ir a la Fundación Ortega al seminario que presidía Álvarez Junco, que presidía Mercedes Cabrera, que presidía Santos Juliano, es decir, porque ahí ya entraba en otro mundo. Yo estuve en el consejo como becario y hay que decir, porque es verdad, yo lo percibo así y yo creo que es verdad por la experiencia que tuvieron otros de que aparte de recibir un salario y esto, la experiencia del consejo no me sirvió para nada o me sirvió para saber lo que no había que hacer. En cambio, en el seminario ya me percibí que la cosa era muy distinta a lo que yo había percibido cuando había salido de la universidad. Me ayudó. A veces, eso sí, un poco traumáticamente porque había gente muy malvada ahí, pero que lo agradeces. Siempre te gustó la discusión, siempre te gustó la discusión, o sea, que malvada, pero te encantaba. No, no, claro, pero si es que eso está muy bien, es decir, yo recuerdo que las diatribas de Javier Varela, las de Álvaro de Junco también, las del propio Santos, ¿no? Entonces, estaba bien eso, si está bien, si es que es un rito iniciático, ¿no? Eso es, entonces, eso que me sirvió para eso, para salir un poco que del sueño dogmático y lo que, y irme haciendo yo mi propia base historiográfica y filosófica, podría hablar de una lista Yo te voy a preguntar, yo te voy a preguntar ahora sobre tu posición historiográfica. Por el otro día comentábamos, Pedro, que llevamos 40 años de relación, que sí, que nos conocemos de hace 40 años. Hablabas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y yo me acuerdo la primera imagen que tengo tuya es en aquel viejo edificio con los, todavía los sillones y la máquina de escribir, no sé si era de Américo Castro o de quién era y de Menéndez Pidal, discutir sobre Althusser, superestructura, infraestructura, desde entonces hasta ahora hemos discutido muchísimo historiográficamente vos y yo, hemos participado en alguna cosa juntos sobre historiografía, hemos compartido lecturas, hemos discutido sobre Bauman, sobre Rorty, sobre Coselex, sobre Todorov y yo me estuve leyendo tu último libro, el de la historia de la derecha, donde en la introducción haces algo muy interesante que es definir tu posición historiográfica y la defines como un realismo trágico. ¿Nos podrías comentar un poco en qué consiste esto del realismo trágico? Vamos a ver, esto es una reacción mental, incluso intelectual, con respecto a, digamos, los dos métodos, las dos historiografías que, dominantes en ese momento cuando yo estudié y cuando yo desarrollé ya mi carrera como historiador y publiqué mis primeros libros. es una, es el marxismo, o mejor dicho, los marxismos, porque hay diversos marxismos, no es lo mismo el marxismo pequeño de Tuñón de Lara que el marxismo crítico de Edward Palmer Thompson o el marxismo gótico que hablan algunos de Walter Benjamin. O el cálido de Ernest Bloch. El cálido de Ernest Bloch, etc. Entonces, ahí siempre, yo a mí siempre que me ha interesado el marxismo sobre todo como método, no como visión del mundo, pero sí como método, como método de realismo, de análisis realista de las situaciones políticas, que se puede combinar con otro tipo de pensamiento sociológico, politológico, por ejemplo, yo que te digo yo, con Carl Smith, con Julian French, con Alex McIntyre, etc. Entonces, uno es el marxismo, el marxismo ese superficial del que hemos hablado, digamos, acrítico en alguna medida, pequeño. Y otro es que es la visión bit de la historia que tras la crisis del marxismo de Tuñón de Lara y de lo que era su escuela o intentó ser su escuela, pues los que triunfaron fueron los discípulos de Raymond Carr. Raymond Carr, Juan Pablo Fussi y otros, Juan Pablo Fussi y otros, Joaquín Romero Maura, Varela Ortega, etc. Entonces, son dos visiones que en el fondo tienen una teleología, en el fondo, tanto uno como otro, en el sentido de que uno dice, bueno, el horizonte utópico que existe en el marxismo, pues ya sabemos cuál es, que es la sociedad sin clases, o por lo menos una sociedad igualitaria, y en la historia brit, en la historia británica, la visión modernizadora, que tiene más peligro de lo que parece a nivel político, etc., pues también tiene un telos, que es la sociedad liberal capitalista, básicamente, o bueno, como queremos llamarla, eso que un autor que debería ser que más valorado y que está siendo valorado tanto por gente de izquierdas como por gente de derechas, que es Karl Polanyi, con el libro de la gran transformación, en el sentido de que la sociedad es el tema de, claro, es decir, en la visión brit, bueno, hay una visión, digamos, armoniosa de que tenemos que llegar a esa sociedad de mercado, etc., sociedad liberal, con su parlamento y su libre mercado, etc., pero claro, para explicar no solamente a las izquierdas, sino a las derechas, esa visión que armónica de que, bueno, el capitalismo casi se impone por un proceso natural, pues no es verdad, porque, como analiza Polanyi, pues en un momento dado, pues hay no, que no solamente hay una, un rechazo social, económico, sino que el liberalismo capitalista o liberalismo de mercado, o la sociedad de mercado, pues impone unas pautas morales, una, una, una antropología que el conjunto que es de la sociedad, por lo menos en España ha tenido, creo, un profundo rechazo. Y tanto explicar lo que, que las izquierdas, en el sentido popular de la palabra, como también que las derechas, en el sentido popular, que de la palabra, evidentemente, el carlismo es un movimiento popular, hay que estudiarlo, no tanto, muchas veces, como, como pensamiento político, porque su pensamiento político es muy tardío, pero sí como rechazo de esa moral y de esa antropología, un rechazo instintivo, incluso, de, de, de esa forma de, de configurar que la, que la sociedad. Y eso también, evidentemente, repercute en una institución fundamental en la sociedad española contemporánea, que la iglesia católica, evidentemente. Entonces, ahí siempre hay que explicar eso, no solamente por apego a unas tradiciones, a unos intereses, etcétera, sino también como rechazo de ese tipo de antropología que configura un liberalismo mercantilista. Entonces, como yo no participo o no participo realmente ni de esas dos perspectivas. Ni la marxista, ni la... Bueno, pero puedo, puedo conjugar algunas de esas... Bueno, estamos interpretando esas dos visiones como tipos ideales, es decir, se pueden coger cosas y todas tienen un punto que quede de verdad. Frente a esto, pues yo digo que mi perspectiva sería la de un realismo trágico. ¿En qué sentido el realismo trágico? Es un concepto que yo he encontrado en un comentario a la filosofía de la historia de Hegel que hace Heiden White y que también he encontrado en la obra de Ernest Nolte después del comunismo. ¿En qué? ¿En qué sentido es eso? Pues que esa visión de la historia lo que hace es huir de esos telos, de esos fines, de esa teleología última y decir que podemos hablar de progreso. Pero claro, el término progreso no es solamente un término de cambio político, social, etcétera, es un término moral, porque se progresa porque se va a algo mejor. Pero esto se puede cuestionar que en el sentido y eso es lo que decía Hegel es, o el propio Weber también, cuando habla de la jaula de hierro, que hay progresos, hay cambios, pero que esos mismos progresos generan nuevas problemáticas, a lo mejor que no asumen las problemáticas antiguas y en un momento dado es imposible llegar a una síntesis y que en el fondo lo que hay que decir es que nunca vamos a llegar a ese tipo de síntesis, a esa sociedad que armoniosa ni en un sentido marxista ni en un sentido liberal, tampoco a ese fin de la historia de que hablaba Fukuyama, sino que la historia es una permanente dialéctica de valores, de intereses, de mentalidades, ¿Se podría sustituir lo de realismo trágico por agónico? De la manera que sabes perfectamente que trabaja la Chloe Chantal Mouf, lo agónico. Sí, pero yo creo que lo agónico es algo distinto, que lo agónico se refiere, vamos, voy a decir por qué es lo trágico, que la tragedia, hay el libro este de George Steiner, el fin de la tragedia, me parece que se llama, dice que la tragedia es en la sociedad que moderna es algo que se rechaza, que se rechaza precisamente por eso, por el progresismo, tanto de la visión liberal como de la visión marxista, en el sentido de que, claro, digamos, que la tragedia griega, el fatum, el fatum, pues, es algo que no se puede, digamos, traspasar, que no se puede trascender, que es lo que yo que decía en esa visión de la historia, que siempre tendremos que pelear por unos valores, por unos intereses, que siempre estaremos en perpetua agonía, sí, que agonía en el sentido de lucha, pero yo creo que la Clau y Muf lo que hacen es que en su visión de la democracia es la visión agonística que yo participo en el sentido de establecer reglas para el conflicto perpetuo, porque como, y en eso estoy de acuerdo con los dos, con la Clau y con Chantal Muf, como no es posible que exista una sociedad, digamos, reconciliada consigo mismo, por lo que hay que hacer, como siempre habrá conflicto, es a partir de las instituciones democráticas reglar ese conflicto. Bueno, pues en eso yo estoy de acuerdo. Sabemos entonces que las gafas con las que analizas el mundo es ese realismo trágico. Por tus intervenciones nos hacemos más o menos una idea del enorme caudal de lecturas que está detrás de tu trabajo y de tus reflexiones. Pero como estamos en una serie que se llama El oficio de la historia, vamos a intentar aterrizar eso a lo práctico. ¿Cómo abordas cuando tienes que analizar un sujeto histórico, cuando abordas una investigación, cómo pones en marcha toda esa perspectiva desde una visión práctica? ¿Cómo inicias, cómo abordas una investigación? Yo una vez escuché a Santos Julián en un congreso que hubo no sé si en Vigo o en La Coruña, no me acuerdo, era Galicia, pero no me acuerdo exactamente. Que me abrió también, digamos, un poco que los ojos para huir de los sueños dogmáticos estos, ¿no? porque lo del realismo trágico es un método, no es ninguna ortodoxia, ni quiero plantear nada, es un método para mí, no para que yo haga ni siquiera un tratado sobre ese tema, sino es un método para mí. Entonces, dice, bueno, lo del método ya es una cosa que cada cual elija al sur, y dijo, todo vale, todo vale, pero bueno, hasta cierto punto dijo él, ¿no? Digo que cada historiador tiene su método, ¿no? Entonces, yo en mi libro digo esto, es decir, yo establezco esa filosofía última de las consecuencias del realismo trágico, pues sería un cierto escepticismo hacia el progreso, hacia que se pueda defender una verdad última en la historia, pero mi método, digamos, a la hora del análisis, siempre que me gustó el libro de Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, en el que habla de que había que llegar a una historia razonada, que es la historia que es razonada, según Schumpeter, es la historia que interacciona economía, ideas, política y sociedad, en ese sentido, es lo que yo he intentado dar, dando más importancia, porque había un problema cuando yo estudié, que es que a la historia de las ideas se le ha dado muy poca importancia últimamente en la historia en las universidades. Hubo dos importantes historiadores que dieron importancia a la historia que es de las ideas, que uno es Luis Díaz del Corral y otro es José Antonio Maraval. Y, en parte, han recogido su legado, Álvarez Junco y Javier Varela. Entonces, en ese sentido, yo he intentado también que la historia de las ideas tenga, si no primacía, sí que, digamos, tenga una importancia que no se lo ha dado, que no se le vea como un epifenómeno de otras realidades, sino que se vea a las ideas como acciones incoadas. Es algo que impulsa a la acción y que te ayuda a percibir los conflictos y las propias coyunturas históricas. Y también, yendo a la cuestión más práctica, también para estas personas, los estudiantes de máster o quienes están o estamos recién empezando nuestra trayectoria académica, ¿cómo se hace para enfrentarse a todo lo que supone la cotidianeidad de la práctica del historiador? Quiero decir, ¿cómo se eligen las lecturas? ¿Cómo se enfrenta a la hoja en blanco? ¿Cómo se hace frente a todo eso que también se nos exige como parte de nuestra profesión, que es la publicación y el formarnos? ¿Qué pequeños hábitos cotidianos podés mencionarnos, aunque te parezcan muy sencillos o muy simples, porque tal vez eso hace que quienes nos oigan se sientan también reflejados en tu práctica como historiador? Bueno, un poco decía Richard Rorty y otros también que lo han dicho, que la historia no está hablando en realidad del pasado, nunca hablamos del pasado, sino que el historiador está, cuando escribe un libro, está pensando en un proyecto de futuro. Entonces, el historiador y el que estudia historia y el que tiene vocación, porque esto es una vocación, es decir, aquí no te vas a hacer millonario ni mucho menos, o sea que, o tienes vocación como el sacerdote o el militar, o no tienes nada que hacer en el sentido de eso, perderás el tiempo, perderás cinco o seis años si no tienes vocación. Entonces, el historiador primero tiene que, tiene que, creo yo, que yo estoy hablando desde mi experiencia, Sí, eso es lo que te preguntan. Tiene que estar instalado en la actualidad, es decir, en eso que se llama tendenciosamente, digo, digamos, de una forma un poco trascendental de lo que decía Dilsa y el espíritu del tiempo, es decir, ver en qué situación estamos. Entonces, el propio interés por la situación implica el estudio del pasado. Entonces, lo primero que un historiador tiene que hacer es, bueno, como decía Hegel, el periódico pues es la misa del hombre moderno, pues tiene que estar en el, en el, en el periódico y quien dice en el periódico no señala, tiene que estar en el, en el escrutinio de la actualidad. Y a partir de ahí, pues, eh, su interés va hacia, hacia el pasado que puede explicar el presente. Entonces, ¿en qué interés? Bueno, pues yo, mi interés iba, pues bueno, pues cuando hice la tesis doctoral, aparte de refutar la tesis de un libro muy malo, eso también es una maldad por mi parte. Si no, me preguntaba, bueno, pues, empezó mi, mi tesis doctoral, empecé a redactarla hacia 1988 y la leí en el 92, más o menos. Entonces, era, bueno, el presente, ¿cómo podía explicarse? ¿Había persistencia de esa mentalidad en esa época o ya no? En la, la cuestión de, por ejemplo, la, la derecha o, o las derechas en ese tiempo estaban muy poco estudiadas, muy poco estudiadas y yo creo que muy mal estudiadas en el sentido de que era una cosa peyorativa, era una cosa que esto, cualquier personaje que, que fuese que, que de derecha no se estaba que mal visto, cualquier intelectual, escritor, etcétera, estaba fuera de órbita y yo, eh, bueno, pues como ese tipo de, de tema no, no había eh, todavía sido desarrollado, pues a partir de esa experiencia del presente me fui al pasado y entonces ver por qué la derecha o las derechas eran así en la España contemporánea y en la actualidad porque, a eso, a eso vamos, a la actualidad, porque lo de Blas Piñar pues era una ucronía que no tenía ningún sentido, porque la inanidad del centro político, eh, porque el complejo de inferioridad de la derecha, o mejor dicho, no el complejo de inferioridad, el complejo de culpa, se recuerda un poco a las reflexiones de Carl Jasper sobre la culpa en la sociedad alemana posterior a la segunda guerra mundial, cosas de estas, ¿no? o como hablaban algunos intelectuales en Francia del complejo de la derecha desde un punto de vista psicoanalítico, etc., ¿no? Entonces yo empecé ya con, a manejarme desde la actualidad para ir al, al pasado y a partir de ahí pues ya empecé a, a percibir pues que la derecha no era un, digamos, un, un bloque homogéneo, sino que también estudiando un poco el ejemplo francés con la obra de René Ramon sobre Les Duarts en Fran, pues, decir, bueno, aquí en España pues evidentemente tiene, tiene base eso de que no es lo mismo un moderado que un carlista, no es lo mismo un liberal conservador que un falangista, etc., pero que algo tienen siempre algo en común. Entonces, el tema era ese en última instancia y por qué las, que había, que unas tradiciones distintas y por qué unas, que tradiciones desaparecieron en un, en un periodo y luego desaparecieron otras, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la, que la tradición que es moderada liberal conservadora triunfa con la restauración de Cánovas, pero es incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias posteriores a la Primera Guerra Mundial. entonces emerge una derecha que en parte es heredera del tradicionalismo, pero, digamos, adquiere nuevas pautas. Y luego, al revés, cuando se producen dos fenómenos importantes en la sociedad española, que es el concilio Vaticano II y es el desarrollo económico de los años 60, pues, porque la tradición, digamos, autoritaria desaparece y emerge una nueva tradición liberal conservadora y las dificultades que esa cristalización de una tradición liberal conservadora tiene en la sociedad española. Básicamente, es así que mi experiencia, bueno, podía hablar mucho más, claro, pero que esa es la experiencia con la que yo he elaborado mi... Muy brevemente, porque estamos llegando al final. Yo que te conozco y te he visto escribir, porque escribís a mano, escribís mucho a mano, ¿en qué medida las nuevas tecnologías han influido en tu manera de plantear temas, problemas, escribir historia? Brevemente, que tenemos una pregunta final. Pues, la verdad es que eso no lo... ha facilitado que mi forma de escribir y de informarme y de... pero básicamente no ha cambiado una forma de ver qué es la realidad, aunque ya después de leer a algún... alguno de los que han teorizado sobre la nueva sociedad, sobre la... la infocracia, Jung Jung Han, por ejemplo, pues me lo tengo que pensar. Es decir, si eso va a resultar que va a tener... que va a ser una experiencia distinta, pero de momento no soy capaz de... digamos, de pensar eso. Todavía no... no... no tengo ni la suficiente información ni la suficiente perspectiva. Perfecto. Bueno, nada, agradecerte mucho y ahora la pregunta final que nadie se va de aquí sin intentar responderla porque pensamos hacer algo interesante con esas respuestas. ¿Qué es para vos el oficio de la historia? Pues el oficio de la historia para mí es una forma de vida. Una amiga mía que dirigía un archivo dice Pedro, tú te has casado con Cligo. Pues ese es el tema. Ese es el tema. Para mí es una forma que es de vida, ¿no? Que quizá es una limitación por mi parte, pero es lo que hay. Es decir, no puedo decir otra cosa sino que es eso. Tenía razón que mi amiga de que yo me había casado con Cligo. Realismo trágico. En definitiva, también en la vida. También en la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Nada, a vosotros. Gracias, Pedro. Pedro Carlos González Cuevas es profesor de Historia de las Ideas Políticas y de Historia del Pensamiento Español en la UNED. Doctor en Historia Contemporánea. Ha sido becario en el CSIC y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Autor de numerosos libros, ensayos y obras sobre la historia de la derecha y el conservadurismo en España. Ha abordado el estudio de acción española, así como de figuras como las de Ramiro de Maectu, del que ha escrito una biografía, Charles Moraes, Carl Smith, José Ertega y Gasset o Gonzalo Fernández de la Mora. Su última obra gira en torno a la historia de la derecha española desde sus orígenes hasta la actualidad. Con esta aproximación a la trayectoria del historiador Pedro Carlos González Cuevas cerramos este espacio de la serie dedicado al oficio de la historia que hoy han conducido las profesoras Marisa González de Oleaga, Pilar Mera y Mariana Stoller. Os damos las gracias por permanecer ahí. Os invitamos a descargaros esta serie de programas si estáis interesados en la figura de historiadores, noveles y veteranos que han sido entrevistados. Nuestro canal multimedia canal.unet.es y YouTube Radio os dará la bienvenida. Gracias por estar ahí. ¿Te interesa alguno de nuestros programas? Búscanos en YouTube. A cualquier hora. En cualquier sitio. Síguenos en YouTube Radio UNED. La Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid pone en marcha cada año el programa Cuarto ESO Más Empresa. Este programa, que tiene el estatus de actividad extraescolar, se desarrolla con el fin de acercar el sistema educativo y el mundo laboral a alumnos de cuarto de educación secundaria obligatoria con el objetivo de enriquecer su formación y aproximarles al mundo laboral del que ellos formarán parte en el futuro. La participación de los centros y del alumnado es voluntaria, lo que indica el interés que ha despertado esta iniciativa para los centros, los alumnos y las empresas de la Comunidad de Madrid. Para el desarrollo de este programa, la comunidad cuenta con la ayuda desinteresada de instituciones, organismos, organizaciones empresariales, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro de la comunidad. La UNED, como no podía ser de otro modo, participa activamente desde hace años en este programa. Durante tres días, varios alumnos visitaron una de las tres facultades de Humanidades de la UNED. En tanto, el último día de estancia, la actividad se desarrolló en la sede de UNED Media, unidad técnica, donde los docentes graban contenidos audiovisuales. Los estudiantes conocieron los estudios y platos donde se realizan las grabaciones, así como las salas de postproducción. La Facultad de Filología desarrolló tres talleres prácticos en los que los estudiantes conocieron técnicas de investigación y docencia relacionados con la literatura. Investigación literaria y etiquetado de textos, la lingüística, investigación en fonética en el laboratorio de fonética Antonio Quilis y el aprendizaje de lenguas. Audiodescripción aplicada al aprendizaje de lenguas. En la Facultad de Geografía e Historia realizaron tres actividades en las que los estudiantes descubrieron diferentes formas de trabajo en la investigación. en un taller en el laboratorio de prehistoria trabajaron con diferentes piezas, otro taller se desarrolló en la sala de sistemas de información geográfica y en un tercer taller se les acercó hasta la impresión 3D de diferentes piezas arqueológicas. La profesora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED Soraya Almanza charla sobre sus inquietudes e intereses con algunos de los estudiantes que han vivido esta experiencia. Bueno chicos, chicas, bienvenidas, bienvenidos a esta grabación que estamos realizando desde los estudios CEMAP de la UNED en la visita de Cuarto Más Empresa. Es un lujo contar con estudiantes que han venido a visitarnos y a conocer nuestras instalaciones. Yo soy la profesora Soraya Almanza de la Facultad de Filología y voy a dar paso a los chicos y a las chicas que se van a presentar y nos van a contar cuáles son sus intereses profesionales y cómo están disfrutando de la visita. Hola, yo me llamo Isabel y entre mis intereses profesionales se encuentran geografía e historia y estos días en la Facultad de Humanidades de la UNED han estado fantásticos, me ha encantado. Entre mis historias favoritos he encontrado arqueología y investigación de filosofía y me ha encantado. Muchísimas gracias Isabel. Damos paso a Dana. Hola, me llamo Dana y mis intereses a futuro para estudios es un grado superior en marketing y gestión de empresas y luego estudios en estética, maquillaje y moda. Muchas gracias Dana. Me consta que has disfrutado mucho con la visita también al CEMAB y a las instalaciones de estética y de maquillaje. Bien, pues continuamos con Lili. Muy buenas, Soraya, me llamo Lili. Estoy encantada de estar en este centro tan bueno y con tan buen profesorado. Sois todos muy agradables y la verdad que mis compañeras también. Ahora mismo mis intereses profesionales van relacionados a algo más técnico como el servicio militar, aunque sí es verdad que llevarme esta experiencia me está siendo bastante agradable y me está haciendo replantearme sobre si quiero seguir estudiando y bueno, obviamente sí, para sacarme una FP de audiovisuales y hacer una FP de grado superior de audiovisuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Me alegra muchísimo que hayamos influido positivamente en tu nuevo rumbo o en tu nueva orientación. Así que muchísimas gracias. ¿Continuamos? Buenas tardes, yo me llamo Paula. Académicamente estoy interesada tanto en la historia como en la gestión pública y las ciencias políticas. Esta experiencia me está sirviendo bastante tanto para ver cómo me puede influir la universidad en un futuro y para la hora de socializar a mí me está gustando. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Seguimos con nuestro compañero Airam. Hola, buenas. Soy Airam Canalejo y vengo del IS Fortuny para leer a Rubén Darío y bueno, mis intereses académicos ahora mismo se basan en la filología. Me gusta mucho la filología hispánica y bueno, desde hace dos años me gustaba mucho lo de ser profesor y me ha reforzado la visita a la UNED. Muy bien, pues muchísimas gracias, Airam. Airam, estaremos encantados y encantadas de recibirte en la facultad de Filología o en cualquier facultad. Buenos días, me llamo Sofía y yo aún no tengo claro lo que quiero hacer, pero esta visita me está ayudando mucho a conocer nuevas carreras y salidas de humanidades. Excelente, Sofía, muchísimas gracias. Pues finalizamos con nuestro último visitante, Omar. Hola, buenas. Soy Omar. Uno de mis intereses académicos son el derecho. Esta última semana ha estado muy interesante en la facultad de Humanidades y pues me ha hecho mucho que pensar, la verdad, en estudiar ahí y pues me lo pasé bien con mis compañeros y con los profesores que me han enseñado muchas cosas. Muchas gracias. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Pues cerramos contigo este pequeño, humilde y modesto podcast. Esperamos que lo disfrutéis y recordad siempre que sois bienvenidas y bienvenidos a la UNED. Gracias. Muchas gracias a la profesora Almanza del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED por este encuentro con algunos de los alumnos que han vivido esta experiencia tan positiva, enriquecedora y divertida, ¿por qué no?, sobre sus inquietudes e intereses y que se desarrolla cada año gracias a la colaboración de nuestra universidad con el programa Cuarto ESO Más Empresa que pone en marcha la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid. Este programa que tiene el estatus de actividad extraescolar se desarrolla con el fin de acercar el sistema educativo y el mundo laboral a alumnos de cuarto de educación secundaria obligatoria con el objetivo de enriquecer su formación y aproximarles al mundo laboral del que ellos formarán parte en el futuro. Durante varios días han visitado distintas instalaciones, laboratorios, han desarrollado talleres y asistido a charlas relacionadas con tres facultades de Humanidades de la UNED para observar cómo se desarrolla la actividad y los aspectos educativos y pedagógicos de todo el proceso. No queremos cerrar este programa sin apuntar que la Facultad de Ciencias también realizó actividades. La experiencia según nos cuentan los profesores ha sido muy positiva tanto para para los alumnos como para los equipos docentes que las impartieron. Entre estas actividades algunas relacionadas con la espectroscopía o la extracción de cafeína en una bebida de cola y en café. Los alumnos pudieron conocer por qué producen efecto invernadero ciertos gases atmosféricos y otros no o exploraron la luminiscencia. Nos despedimos. Si os ha interesado os animamos a la participación de cara a la próxima experiencia. Gracias por permanecer con nosotros y ya sabéis que podéis seguirnos siempre que lo queráis desde nuestro canal multimedia canal.unet.es y YouTube Radio. sin distancias la UNED en Radio 3 y YouTube Radio.